Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte Ha hablado Miriane, bueno y diréis vosotros, ¿quién es Miriane? Pues Miriane es la madre de Joaquín Prats Sabéis que hace poco el hermano de Joaquín Prats, Fede, pues dio una entrevista Pues en un canal que se llama 8 y estuvo contando que tiene una situación desesperada que pide limosna y todo esto, que ya sabemos Pero al final cuando las cosas salen a la luz es por algo Y en este caso que ha salido a la luz la versión de Miriane y una madre no miente y menos en este tipo de cosas Y al final es que resulta, resulta que Fede tiene problemas con adicción Eso lo ha dicho Miriane, la madre de Joaquín Prats Mi hijo Fede es un adicto, estamos desesperados Miriane, la madre de Joaquín Prats, se confiesa a Semana No duda en desvelar la desesperación por su hijo Fede, que es un adicto Y si lee un poco más abajo, incluso te pone Le pagamos el alquiler, pero no para de pedir dinero Esto, esto y este detalle es el típico comportamiento Que tiene una persona cuando tiene problemas de adicciones, sustancias, alcohol, lo que sea O la palabra que empieza por D Ya sabéis a qué nos referimos Es el típico comportamiento, que siempre, por más que te ayuden Tú quieres dinero, dinero, dinero y dinero Te pueden comprar 7 carros de comida a la semana Pagarte 70 alquileres Que tú siempre vas a estar pidiendo dinero Y este es el típico comportamiento que tiene una persona con problemas de adicciones Es más, te habla que llevan intentando ayudarle más de 12 años Y que no hay manera Pues si Fede, el hermano de Joaquín Prats, ve este vídeo Lo mejor que yo le diría, por propia experiencia Que se meta en un centro de rehabilitación Y que deje de hacer la vida imposible a las personas Porque cuando se está en ese mundo Uno no se da cuenta del daño que hace a la gente que de verdad te ama Comunidad, que tengáis un feliz miércoles Suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo